Increíble, quiero decir, él se cree tan maldita mente todopoderoso que cada vez que intento hacer algo un poquito diferente, ese gordinflón aparece y arruina la fiesta. A ver, simplemente no soporta que alguien esté en el centro de atención por tan solo un momento, porque este, este era mi momento de brillar, mi momento para ser una estrella, pero aquel hombre sabe sus pastores tenían que arruinarlo todo. Y a ver, no sé por qué me molesto, a ver, estoy tratando de marcar una diferencia, pero nadie escucha, este mundo se va a ir al cielo, pero nadie quiere hacer nada respecto a ver, lo intento una y otra y otra vez, tratamos de salvarlos a ustedes, maldita gente, de ese lugar viejo y estropeado, pero todo lo que hago parece torcerse y siempre, siempre es malinterpretado. A ver, hay muchos ejemplos, vamos a empezar ahora sí que por el principio, el jardín del heredero. ¿Quieres una manzana? Come una manzana, se llama fruta, los médicos recomiendan que la comas todos los días, es buena para la digestión y de repente, yo soy el malo. ¿Y qué del otro pelmazo, ese tipo de Getsemaní? Ay, perdón, ¿no quieres ser crucificado? Pues que lo querría, ¿no? A ver, déjame ayudarte y de repente yo soy el azote de toda la humanidad. No me parece justo. A ver, no soy una mala persona. ¿Qué puedes hacer? Dime tú cuando tienes toda la maquinae de relaciones públicas del reino de los cielos a toda marcha. Además, ese maldito libro, ese va a ser mi muerte. ¿Y sabes qué más me molesta? Que ni siquiera es bueno. A ver, has leído completo, ¿eh? Toda esa cosa es tedioso, unas partes son ilegibles, hay unas reglas que ni yo las hubiera puesto. Y aún así vende más que Harry Potter. Maldita sea. ¿Hay alguien de la audiencia que quisiera escuchar mi lado de la historia? No lo creo, porque por una religión que se supone que no juzgue fueron bastante rapiditos en condenarme, ¿eh? Mira, aquí entre no soy víctima de una campaña de difimación, ¿sabes? Si quisiera. Podría hacer un libro criticándolos a todos y destruyéndolos. Pero francamente, soy mucho más joca. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Ah? Lárgate, que estás interrumpiendo mi de la ciudad. ¿Qué me ves? No, sí. 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 No, sí.